Bueno, estamos en otra entrevista del festival, esta vez con Calle Casas, que viene oficial con La Mesita del Comedor, que no voy a ser nada objetivo con esto, la verdad es que es mi película favorita de la selección oficial de este año, es mi favorita. Así que, bueno, primero felicitarte por el currazo que es La Mesita y también he seguido un poco cómo se ha ido elaborando y lo que ha sido diciendo sobre ella y lo difícil que es sacar adelante un proyecto con el tipo de cine locos que es, así que mi más sincera enhorabuena porque ha quedado muy buena película. Voy a intentar tampoco hacer, que no hagamos muchos spoilers porque aquí mi compañera Vialita quiere verla el miércoles y aún no tiene mucha idea, así que voy a intentar hacer las preguntas con los menores spoilers posibles, aunque es un poco difícil. Es de fácil spoiler, pero la gente que va a verla sin saber nada, la experiencia es más fuerte. Yo solo tenía en la mente una palabra al verla que era bebé y no sabía nada más, así que yo me lo llevé la primera en la frente, la verdad. Tengo aquí apuntado, mejor película internacional en el festival, el IFFP de Bruselas, mejor guión y actor para la dispareja en Brasil, en México premio del público a mejor película, en Estrasburgo también has tenido premiaciones, en Chile, Australia, Manchester, Utah y ya se me estaba acabando la página para acabarlo. ¿Cómo se gestiona desde dentro esta ambivalencia de costar hacer proyecciones aquí y distribuir la película en España con todo este reconocimiento internacional y todo ese amor hacia la película? Pues es buena pregunta porque realmente es complicado de entender, o sea, hay un contraste muy bestia en lo que consigue la película a nivel de festivales, de premios, feedback de la crítica, críticas buenísimas, el feedback del público que ha podido verla y luego pues la realidad de cuando te quieres meter por sobre todo en la industria de nuestro país. Ahí ves pues que eres una película independiente, pequeña, sin presupuesto, sin ayuda, sin nadie detrás y que encima está explicando una historia que es muy cruel, que rompe algunos tabús y que según qué plataformas pues les da miedo mostrarla. Y bueno, se vive como se puede, a mí me encantaría poder decir, yo recibo muchos mensajes de mucha gente poder decir que estrenamos en cientos de salas y que tenemos publicidad pues para que la vea o que estrenaremos en tal plataforma para que se vea, pero no es así. Ahora la estamos vendiendo en otros países, pero España es un país donde se ha visto muy poco y si no cambian las cosas se verá poco. Dentro del reconocimiento de festivales y tal, un poquito ya fuera de ese circuito, por ejemplo en Letterboxd, la famosa plataforma de cine, habéis salido como la séptima mejor valorada de terror a nivel internacional. Hay algo, bueno, más allá de esa medallita que evidentemente es algo de lo que enorgullecerse, ¿cambia algo esa situación? Es decir, a lo mejor a nivel internacional, más allá del feedback, ¿te ha venido alguien dándote alguna oportunidad o por una distribución fuera de España o no ha afectado a nada? A nivel internacional, la carrera de la película con premios, con los que has comentado y algunos más, y lo de Letterboxd, por ejemplo, o algunas críticas internacionales, sí que ha cambiado. Porque sí que es cierto que ahora sí que hay países que nos vienen pidiendo la película, que quieren comprarla, se ha vendido a unos cuantos países y se va a ir vendiendo a más. El tema de Letterboxd, por ejemplo, ha ayudado también a que haya gente interesada en Estados Unidos, a que te llame, por ejemplo, al salir la lista de Letterboxd, pues nos llamaron a los dos o tres días para hacer una entrevista a la revista Fangoria, que es una de las revistas de cine de terror más importantes del mundo o la más importante. Entonces, en ese aspecto sí que hay una serie de feedbacks positivos que se han construido gracias al recorrido de la peli y a las críticas que tiene la peli. Eso a nivel internacional. A nivel nacional, no. A nivel nacional, todo sigue igual. Tengo la suerte de que haya festivales como el vuestro que la puedan proyectar y que la pueda ver la gente o que todavía estamos en alguna sala de cine en Madrid y eso. Pero nada más. A nivel internacional, ahora mismo no hay ninguna plataforma que la quiera y a nivel distribución se ha hecho muy, muy poco y no sé si se hará un relanzamiento más adelante o no, pero el drama sobre todo viene a través de este país. Sí, además era una de mis preguntas. ¿Piensas que con esas líneas rojas que se te imponen dentro de España, la película nacionalmente puede tener una segunda vida, ya puede ser de cara a plataformas de streaming o incluso en formato físico? ¿O tienes algo planeado o no tienes absolutamente ni idea y es algo muy al aire? El formato físico saldrá en un momento u otro. Lo ideal ahora sería hacer un relanzamiento más potente en cines, saber cómo funciona y realmente se han hecho muy pocos bolos en cine y aparte de que hemos durado tiempo, pues ha habido bastante gente para lo poco que se ha exhibido. Pero lo ideal sería realmente que viniese una plataforma y apostase al 100% por ella, que la promocionase, la diese a conocer, que nosotros creemos que la mesita del comedor la viese mucha gente, se generaría un boca a oreja muy, muy interesante. Por la misma naturalidad de la película, por lo bestia que es, porque la gente no se espera a ver una cosa así, pues porque es una peli que no se olvida y es una de esas historias que no se suelen explicar. Entonces, nosotros hemos generado mucho ruido habiéndose visto muy poco. Entonces, si se viese mucho, yo creo que ese ruido se amplificaría a niveles proporcionales. Ahora estamos viendo que sobre todo está la película en festivales de 2023, ya era 2024, pero realmente la película es de 2022, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿es sostenible, por ejemplo, si no encontrar, si sigue sin encontrar una distribuidora aquí en España, el poder seguir extendiendo y que gracias a festivales, pero que se siga haciendo ese tipo de ruido, aunque pase el tiempo, porque sigue siendo como algo nuevo o un preestreno dentro de ciudades españolas y de comunidades autónomas? Yo creo que, por ejemplo, la película se estrenó en diciembre de 2022 en un festival de categoría A, que era el festival de Tallinn. Pero realmente el recorrido de festivales lo hemos hecho en 2023 y ahora los últimos festivales, los últimos coletazos de la película en festivales, pues llegan ahora en 2024 con festivales como Sombra y alguno más que hay, alguno internacional más que habrá. Pero por esa banda se va a ir acabando. Lo que yo creo y espero es que la película crezca todavía más a nivel internacional por las ventas internacionales de algunos países que ya la quieren y la han adquirido y otros que estamos tratando con ellos. Y que esa repercusión fuera, pues nos haga un poco fuertes dentro y en algún futuro, espero que cercano, pues alguna plataforma apueste realmente al 100% por la mesita y por enseñar una peli diferente y que, como bien dices, a nivel internacional y a nivel nacional también. En los festivales que hemos estado aquí ha sido muy bien tratada con premios y con críticas. En alguna entrevista te he escuchado contar, bueno, anécdota para mal en este caso, sobre el exhibidor que dijo que la mesita del comedor no debería existir. Primero, ¿cómo se llega hasta ese punto? Es decir, ¿cómo te lo puede llegar a soltar de esa manera? Porque tampoco conozco la tónica general de los exhibidores, pero me imagino que no es algo que se te suele espetar a la cara de primeras. Entonces, ¿cómo se llega hasta ese punto? Y si al final, después de todo este reconocimiento, aunque no se abran todas las puestas del todo, ha cambiado un poco la situación, al menos de cara a que ya no te hablan de esa manera. O sea, a lo mejor hay un respeto, te siguen diciendo que no, pero sí que existe ese reconocimiento de que saben que hay esas medallas de reconocimiento internacional. Mira, la mesita, el recorrido de la mesita empezó fatal. Empezó súper mal porque nuestra idea era estrenarla en Sitges, estaba hecha pensando en el público de Sitges. Es un festival que yo conozco muy bien porque llevo siendo espectador desde los 14 años y luego pues ya he ido pues con película, con corto, como jurado, etc. Y no la seleccionaron porque no les gustó. Seguidamente a eso, que fue un chasco enorme para nosotros, pasó lo que tú comentas, de que empezamos a buscar algún distribuidor potente y uno de ellos nos dijo que esa película no debería existir. Pero no solo eso, sino que otra persona también del ámbito de la industria a mí me recomendó no dirigir nunca más una película. Cuando acabo de verla, aparte había algunas personas, fue un pase privado, pero había algunas personas. El hombre salió realmente enfadado de la película y dijéndome que eso no se podía proyectar y que yo dejase de hacer cine y etc. O sea, empezamos muy mal. ¿Qué pasó? Pues que cuando esos feedbacks eran de aquí, cuando salimos fuera, la cosa se giró como una tortilla. O sea, todo lo increíblemente negativo y lo increíblemente casi irrespetuoso que habíamos tenido de feedbacks aquí, pues fuera fue lo contrario. Entonces nos seleccionaron un festival de categoría A y empezamos a ganar premios en festivales, pues es como el VIP de Bruselas, que es de los más importantes del mundo, y uno tras otro. Y cambió por completo. Vimos la reacción del público, que era increíble. Vimos la reacción de la crítica de la prensa y era increíble. Y cambió para bien. O sea, se giró la tortilla y entonces se convirtió en la peli de género más premiada del año. Salimos en Letterboxd la séptima mejor valorada del mundo, donde hay películas, las que nos rodean en esa lista, son bombazos como Godzilla, como Cuando acecha la maldad, que ha sido una película impresionante, Talk to Me, en fin, una cantidad de peliculones y ahí está nuestra mesita entre todas esas. Entonces, pues sí que fue muy curioso empezar tan increíblemente mal y acabar tan increíblemente bien. No lo digo por bif a Sitges, pero me llama mucho la atención que no se le llegase a seleccionar, sobre todo cuando, por ejemplo, Matar a Dios sí que fue premiada y demás. Y sobre todo porque con el tema ahora, con el estreno de Poor Things, desde muchos ámbitos de Sitges y tal, se habla de cómo les sorprende que en Estados Unidos no llame la atención, es decir, no haya provocado una reacción negativa, sino que funcione como comedia a pesar de lo gráfico y de todos los temas candentes que tiene y cómo ellos muchas veces han hablado de que en Europa estamos yendo a la inversa. Entonces, como un festival tan abierto y tal, a mí me llama la atención que, no desprecia la mesita, pero que se quede fuera de la selección. El tema es que algunos de los programadores que la vieron no la quisieron para Sitges. Y esa fue la realidad, es que no hay más, no les gusta una peli. Y en este caso decidieron que no estuviese a pesar de que, pues bueno, mi currículum en Sitges era importante y a pesar de que estaba escrita para ofrecerla para ese público. Y luego yo creo que se ha demostrado que ha funcionado muy bien en el público de género. Pero mira, son esos chascos que te llevas en la vida y me prefiero quedarme después. Después, pues Sitges no pudo ser, pero volvimos aquí y estuvimos en la Semana de Terror y ganamos. Estuvimos en Terror Mulins y aparte de inaugurar el festival, que fue un día espectacular para mí en muchos niveles, pues también ganamos tanto el premio del jurado como del público. Fuimos a Villa García de Arousa, al Curtas y también. Y luego, pues prefiero quedarme, pues también que aquí también nos han recibido muy bien a nivel de festivales. Ahora, por ejemplo, el Sombra. Bueno, Sitges fue el chasco, pero los demás realmente, pues sí que apostaron por la mesita y salió muy bien. Justo comentas lo del público de Sitges. Una de las preguntas que tenía preparadas es si desde su concepción pensaste que la película calaría tanto en el público. Claro, si estaba pensado desde un principio para reventar Sitges, asumo que sí. Sí, pero ¿tenías algo concreto pensado o simplemente te sorprendió que funcionase de forma tan heavy, más allá de lo que evidentemente de los tochos de la película? ¿Qué funcionaste tanto en toda la duración? Mira, es una peli para mí tan arriesgada a muchos niveles. Y aparte, que es una peli que tortura al público, le hace pasar muy mal rato. Doy fe, doy fe. Lo que sí que sabía es que la gente que la viese no la iba a olvidar y que generaría debate y que es una película que no te dejaría indiferente y que generaría un fuerte debate. A partir de ahí, yo realmente no sabía si la gente la iba a aceptar o diría que me he pasado tres pueblos. Luego sí que ya he ido viendo, aparte de tener la suerte, muchos festivales en muchos países diferentes, he visto público de muchas nacionalidades diferentes, pues que he visto que funciona como un tiro y que incluso hemos ganado premios del público con una película que tortura al público. Y creo que la gente no valora la industria, aquí esto es contradicción. La gente valora que les hagas vivir emociones tan fuertes, aunque se lo hagas pasar mal, y la industria se asusta de que hayan historias que hagan vivir emociones tan fuertes al público. Ahí creo que la industria a veces, cuando hablo de industria, hablo de plataformas, distribuidoras, etcétera, no acaba de leer exactamente lo que es el público. No sé si lo toma por más tonto de lo que es, pero yo creo que a la gente, cuando le enseñas algo diferente y algo potente y algo que le hace sentir de verdad cosas, lo valora muchísimo y con la mesita se puede comprobar. Sí, es un poco también la ceguez que tienen los grandes estudios también para apostar solo por películas que son trenes de la bruja, estilo todo jumpscares y todo esto, porque a la gente le gusta esa sensación adrenalínica, pero luego de cara a cosas más controversiales o simplemente una temática distinta que no tenga que ser lo sobrenatural y demás, y aún así consigue el mismo efecto o mucho más heavy, como en este caso, como existe esa ceguez. Te iba a ir preguntando ya un poco más concreto sobre la película. Tengo entendido que ya desde un primer momento el personaje de David Pareja iba a ser para él, estar escrito para él. ¿En alguna otra ocasión o en un futuro sueles tú pensar los papeles con un actor en mente? Sí, muchas veces sí. Yo, por ejemplo, soy muy fiel a mis actores, dijéramos, a los actores y a las actrices que han trabajado conmigo. Tengo la suerte de que acabamos teniendo una relación de amistad con casi todos ellos o todos ellos y aparte me gusta repetir con esos actores. Entonces, ahora, por ejemplo, los próximos proyectos que estoy escribiendo o que he escrito y que estoy moviendo o voy a empezar a mover, te podría decir que casi todos están en alguno de esos proyectos o en casi todos. Y que cuando escribo según qué personaje voy pensando en alguno de estos actores y también pienso en algún actor que no he trabajado con él y me gustaría, pero bueno, que me imagino el personaje que encajaría bien en X actor y entonces voy pensando en ese actor. Después no sé si lo conseguiré o no lo conseguiré, pero sí que me gusta pensar en según quién para algún personaje. No es siempre en el 100%, pero en muchos casos sí. Entendiendo que especialmente La Miesita es una película que se rodó en 10 días y bajo las condiciones con las que se grabó, aún así, a la hora de dirigir actores, ¿les dejas libertad o te gusta que se ciernan a lo que tienes tú en una preconcepción o dejas ese margen o simplemente está muy controlado? Mira, con el tema de los actores yo soy bastante tiquismiquis. Intento sobre todo que la elección sea buena, intento no fallar en la elección de esos actores. Y por ejemplo, es cierto que rodamos la película en 10 días, que es una locura porque es poquísimo, pero también es cierto que estuvimos una semana ensayando con ellos. Y en La Mesita, por ejemplo, sí que no di una libertad exagerada porque me quería ceñir al guión, así se lo expliqué a ellos, y sí que dejo que ellos expresen si hay alguna frase o si tienen alguna idea o si hay algún tono que vemos diferentes y lo hablamos y lo trabajamos en conjunto, pero intento que sean lo más fieles posible al guión. Eso siempre. Y creo que funciona, porque cuando lo tienes muy claro, cambios de última hora a veces pueden ser peligrosos. Eso también te iba a comentar. Se nota que es una película que las cosas están muy medidas, pero también tengo entendido, como has dicho alguna vez, que hay cosas que han ido surgiendo por el camino. ¿Hasta qué punto es todo algo muy cerrado, más allá de, por ejemplo, cómo dirigir a los actores y demás? ¿En sí la película es algo muy concentrado? Por ejemplo, hay muchas películas que las horas de metraje se van por los aires y luego se seleccionan a lo mejor. ¿En el caso de La Mesita es así o lo tenías como un guión ya muy cerrado porque al ser una grabación tan corta no daba más de sí? Bueno, claro, o sea, en el caso de La Mesita es muy excepcional porque al rodar en 10 días tampoco podías hacer mucho más metraje. O sea, ya era suficientemente complicado poder acabarla en tan poco tiempo. Entonces, lo que sí que es cierto es que con Alberto Morago, que es el director de foto, le dije, mira, necesito que seamos rápidos, vamos a hacer este tipo de luz, vamos a construir esto, estate muy atento porque si nos da tiempo te pediré planos extras. Yo siempre trabajo con storyboard, por ejemplo, siempre. Entonces, La Mesita tiene como unos 600 dibujos de storyboard. Y ese storyboard lo reparto a todos los jefes de grupo, de equipo. Entonces, queda muy claro, son los planos que vamos a hacer. Pero si me da tiempo, yo siempre advierto al equipo y sobre todo al director de foto de que si me da tiempo improvisaré algún plano. Y se improvisaron planos y Alberto me los compraba y me los hacía. Pero siempre partiendo de la base de que al menos todo lo que hay en el storyboard se va a hacer. Y si queda tiempo, pues intentamos hacer algún plano más. Pero también te digo que es que La Mesita es un ejemplo muy heavy porque no muchas películas se han rodado en tan poco tiempo. Pues mira, al ira de lo que estás contando, tanto para lo que has dicho de añadir cosas fuera de la storyboard como justo lo contrario, ¿ha habido algún contratiempo o que ha sobrado ese tiempo para hacer algo o tener que modificar algo con la que La Mesita se haya visto afectada al final, en el metraje final? No, ha habido algún problema técnico y alguna cosa así. Lo que sí que pasó, por ejemplo, que es una cosa que no pude hacer y es que mientras rodábamos La Mesita me inventé un nuevo final. Me salió un nuevo final. Y es un final mucho más bestia. Y me gustaba, me gustaba mucho, pero era imposible hacerlo. Por tiempo y por dinero. Y es algo que me quedó ahí en la cabeza. Y no sé si algún día, pues, si tengo pasta lo rodaré o no. Pero es la única cosa así que me quedó. Si hubiese tenido dinero o más días para rodar, hubiese rodado ese final, aunque hubiese sido final alternativo o a lo mejor el final real de la película y lo hubiese cambiado por el que está. No lo sé, pero sí que es la única cosa. Todo lo otro lo conseguimos rodar, hubo algún pequeño problema que por suerte salvamos y se pudo montar la peli y la tenemos. O sea que es un poco el ejemplo del descenso de Neil Marshall, con su final que es muy distinto al que tenía pensado. Sí, el final este que te comento era, técnicamente era más complicado y valía más pasta. Y estábamos en medio del rodaje y no lo pude hacer, pero es un final mucho más cruel y con, a ver, muy grande lo que diré, pero quizá el punto de humor negro más bestia que yo he visto. No, no, la pregunta es obligada. La pregunta es obligada, Calle, ¿cómo era el otro final? Por favor, necesito saberlo. De momento es top secret. Si conseguimos hacer algún remake o conseguimos hacer alguna historia que hay alguna pequeña propuesta por ahí que estamos valorando, intentaré colar ese final y lo veréis. Ok, perfecto. Yo con eso me quedo contento. Has hablado también de que la mesita, al ser un golpe en la mesa, por la frustración de no poder contar en cierto punto de tu vida las cosas que querías o poder sacar proyectos adelante, que esa reivindicación va a ser la historia más oscura que tienes pensado hacer. Entonces, aún así, ¿quieres seguir apostando por este tipo de historia más adrenalínica o que es un poco una experiencia completa para el espectador que salga, a lo mejor no tan afectado, pero que vaya a recordarse sí o sí? ¿O tienes pensado algo mucho más distinto en un futuro? Mira, tengo... Ahora estoy moviendo como cuatro proyectos. A ver si al menos uno sale, que no es fácil. Y entre esos cuatro proyectos hay un poco de todo. Hay desde un proyecto que es una comedia negra, ultra negra, pero muy divertida para el público, pero es muy negra. Tengo otro proyecto que es más dramático. Y después tengo dos proyectos más que son más de género. Y el último que he escrito es una peli 100% de terror, absoluto género, que a mí me encanta, que quien la ha leído, la poca gente que la ha leído de la productora, dice que es tipo tan bestia como La Mesita, aunque es de género, es más género. No es tan realista como La Mesita. Hay una parte sobrenatural en esa peli. Es lo que yo iba a preguntar. Me encantaría hacerla porque es 100% género. Y tenía ganas de hacer algo 100% género. Y aparte, pues tiene una parte muy, muy dura, con secuencias muy, muy duras, pero también tiene una parte filosófica que me mola mucho porque creo que hace plantearse muchas cosas al espectador. Ahora, para hacer esa peli necesito pasta. Si no se consigue, pues no existirá. No puede ser otra peli como La Mesita, hecha con cuatro duros. Tiene que ser una peli que nos entren ayudas o plataformas o lo que sea, porque si no, no existirá. Pues ojalá que haya esa suerte, porque además lo que has dicho del tema filosófico, o el tema que yo creo que en tus ambos largometrajes, siempre está esa idea de quedarte con un concepto mínimo al que seguir dándole vueltas o que estás viendo la película y dices, vale, no voy a tener hijos, o vale, ¿a quién pondría yo en la libreta de Dios? Y ese estilo. Siempre se queda una pregunta como mínimo en tu cabeza fija. Entonces, si encima eso es partiendo desde el género y encima, además ha adelantado que tiene parte sobrenatural, yo creo que es un win-win para todos. Mira, yo, claro, ¿qué voy a decir yo? Que la he escrito, pero yo creo que sería un puto bombazo. O sea, te lo digo de verdad. Es una peli muy divertida, pero terrorífica y con partes muy, muy bestias. Y aparte es eso, porque me gusta mucho a mí, como has dicho tú, meter ese punto filosófico, ese punto que como espectador te haga pensar y digas, ¿qué haría yo o tal? ¿Sabes? Que no te quede nada, que siempre haya algo detrás, algún trasfondo que te quede. Con los cortos que hicimos también había lo mismo. Hay un corto que he escrito la película y es uno de los proyectos que estoy moviendo, que es Nada S.A., por ejemplo, en que también es más filosófico y te hace pensar como espectador. A mí me gustan las pelis que te hacen pensar. Y fuera del rodaje, que tengo que decir también fue muy duro por las condiciones y demás, ¿qué es lo que más has disfrutado de hacer la mesita? Mira, disfruté mucho el proceso de el montaje, que la monté yo en mi casa, solo, y me gustó montarla solo en mi casa, a mi aire, a mi bola, tomándome las horas que creía necesarias. Y después me gustó mucho el proceso también de la música, con Bambikina, que es la compositora de la banda sonora, y que me encanta el resultado y que tuve la suerte pues de poder ir a su estudio, ver cómo grababan en directo, ver algunas pruebas y todo ese proceso musical, la verdad es que me lo disfruté muchísimo. Y ya para ir terminando, te quería preguntar un poco por el tema del cine patrio, porque también te he escuchado decir el tema de que tus películas también intentan salirse de lo políticamente correcto que hay, sobre todo yo creo que además nos referimos a lo mejor al cine academicista español, ¿me podrías poner algún ejemplo de películas que te gustan o con las que compartas bastantes ideas de este tipo de cine políticamente incorrecto? Es decir, ¿es algo que simplemente quieres elegir tú o también te basas en ejemplos? A ver, a nivel internacional dices. Sí, o nacional, te voy a preguntar por los dos realmente, pero como prefieras. Bueno, a mí, claro, a mí lo que me pasa ahora, es mi opinión, es que sí que creo que, y en este país, yo creo que más que en otros en los que he estado, el tema de lo políticamente correcto a nivel cultural es un poco dramático. Creo que hay mucha autocensura, creo que hay historias que no se hacen porque se consideran demasiado fuertes y antes y años anteriormente sí que se hacían, creo que antes se hacían unas películas que hoy en día no se hubiesen hecho, estoy hablando de películas ¿Quién puede matar a un niño de Chicho y Báñez Serrador? Estoy hablando de Torrente, por decirte algo, estoy hablando de películas que a día de hoy no existirían, yo creo, no se harían en este país y eso es grave, creo que es muy grave. Entonces, yo como de momento solo me muevo dentro del mundo del cine independiente y lo bueno que tienes independiente es que tienes libertad total, pues a mí me gusta ser políticamente incorrecto y no cortarme ni un pelo como creo que se ve en la mesita y realmente ahora la moda y en este país sobre todo es un tipo de cine en general, hay excepciones, pero es un tipo de cine buenista, ¿sabes? es que intentas pues que nadie se sienta ofendido, ¿sabes? es un tipo de cine que no pasa según qué líneas ver rojas y creo, hostia, que eso es malo para la cultura, yo creo que no tendría que haber líneas rojas a nivel de cultura, o sea, está bien pues que en tema de derechos y mejorar pues el tema del LGTBI en tema eso se tiene que por supuestamente ir al cal pero en la cultura es otra cosa, la cultura es cultura y hay películas, yo por ejemplo una de mis películas favoritas a nivel internacional de siempre es Happiness de Todd Solons por decir algo para mí es un súper referente y es un hombre que actualmente no hace cine y que Happiness actualmente él lo dijo en una conferencia no existiría a día de hoy entonces creo que ahí hemos ido a peor y yo con mi cine hasta que tenga la libertad esa y no meta el pie en la industria y si lo meto lo intentaré seguir haciendo igual pues haré un cine políticamente incorrecto ¿Crees que eso también es más tema de que ahora existe una reacción mayor por parte del público que es bueno pasaba un poco de polémica con los Goya que a nivel usuario se hablaba un montón de claro porque estas películas subvencionadas que no ve nadie porque son por ejemplo en su momento se hablaba de la piedad de Eduardo Casanagua una película muy distinta que no había recaudado nada y que era demasiado extraño para el público que eso no lo quiere ver nadie y demás ¿Crees que este buenismo es también por imposición? es decir que saben que si no hacen ese tipo de cine no se le va a financiar o no existe ese tipo de valentía o crees que simplemente algo intrínseco a España que tenemos últimamente No, yo creo que hay hay modas y hay no sé si modas es la palabra correcta cada época tiene su ¿sabes? o sea acabó la dictadura y empezó la época de hacer películas de tías en bolas y que salían pues después hubo una época en la que estaba Pilar Miró y hacía un cine mucho más intimista más de autor etcétera después llegó Alex de la Iglesia con Acción Mutante y ahí se destapó todo y se empezó a hacer Día de la Bestia y pelis pues más heavy y más de aquí y con humor negro y etcétera y ahora estamos en una época en que se está haciendo mucho cine de mujer en que se está haciendo mucho cine intimista en que se está haciendo cosas mucho más de autor se hace de todo por supuesto pero sobre todo se valora mucho más eso es mucho más fácil conseguir subvención con ese tipo de guiones que un guión como La Mesita eso es evidente y es lo que ahora se lleva es lo que ahora se lleva a lo mejor de aquí una década a lo mejor de aquí una década pues pasa algo y esto se rompe y ya no hay este tipo de películas y sale otro tipo de películas y va así y a mí me gustaría pues que no hubiese épocas que realmente pues en cada época hubiese un poco de todo que el pastel se repartiese para todo que se repartiese pues para pelis de género como las nuestras que se repartiese para cine más intimista para... ¿sabes? pero yo creo que el pastel ahora se reparte sobre todo para una parte de cine y para un estilo de cine es lo que yo creo Ya como última pregunta de cara a la historia del cine español sí que por ejemplo tienes predilección por Buñuel pero me podés decir unos cuantos nombres de películas que son las que más te gusten puede ser a ver yo me refería un poco más histórico pero me gustaría que fuese una selección tanto a lo mejor ejemplos más recientes pero sobre todo de la historia ¿cuáles te quedas? Mira de cine español bueno muchísimas muchísimas aparte a mí el cine español es que siempre me ha gustado muchísimo y yo que sé claro Buñuel Alex de la Iglesia incluso Vigas Luna Javier Féser hay muchos nombres que para mí pues son referentes y son admirados y como películas pues yo que sé desde El Ángel Exterminador a películas de Berlanga a películas como La Comunidad del Día de la Bestia Miragro de Petinto hay muchas pelis españolas que para mí son grandes referentes y me estaré dejando la hostia de pelis que son referentes incluso pelis que yo que sé que no son de género pero que a mí me han llegado muchísimo y y hay muchas y hay muchas pero sí que es cierto que que son normalmente de otra época más que de ahora son más pelis no sé cines desde los 60 70 80 y 90 y quedaba ahí anclado no sé si es que ya soy un viejo cascarrabia si es posible pero no sé me gustaba me llegaba más el cine de otras épocas que el de ahora incluso de autores hay autores que antes me flipaban y cada vez me flipan menos yo voy a decir que te doy la razón yo también soy muy del cine español de esas décadas no te voy a engañar y pues nada Calle muchísimas gracias por la entrevista espero que consigas la distribución de corazón que no tengo ni idea de cómo va este año la sección oficial si vas a llegar a ganar o no no me la han chivado así que también te deseos fuerte dentro de nuestra sección a ver si te puedes poner otra otra medallita y que eso te pueda ayudar y nada ojalá que cuando lo vamos a hablar salgan esos proyectos adelante y ya te puedo entrevistar por otras cuatro cosas más ojalá ojalá la verdad es que ojalá gusten el sombra ojalá la gente lo disfrute ojalá le guste al jurado que no sé ni quiénes son pero ojalá le encante por supuesto y nos premien y ojalá también sobre todo tenga la posibilidad de hacer una peli pues con recursos y la pueda mostrar y de aquí un tiempo espero que poco me estés entrevistando por la próxima pues nada muchísimas gracias Calle muchas gracias a ti le guste a ti Gracias por ver el video.